¡Vamos con estos lindos temas! Música Música Mi amor está avanzado por mi vida Música Mi amor está avanzado por mi corazón Pero tú te has quedado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú te has quedado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Música Aquel día de tu santo cuando yo te conocí Entre besos y promesas me entregaste tu amor Pero hay cariño que has engañado Creyéndome que era dueño de riquezas Interesado ya no me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Ahora que tiempo ha pasado y el destino me ayudó Hay sabor de mi fortuna Ahora quiere regresar Pero hay cariño que has engañado Creyéndome que era dueño de riquezas Interesado ya no me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Allá es, allá hay mujer interesada Música Menaje a Antonio Centella Música Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Que supieras cuando te quiero Que sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar Música Donde estás amor Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero Donde estás amor Quiero verte Para decirte que Te quiero Y te lo siento Y te lo aviso Sandro Javier Y los chicos de la calle Un cariño Música Música Que supieras Cuanto te quiero Música Y sin ti no puedo vivir Música Y sin ti no puedo vivir Música Extraño Y sin ti no puedo vivir Música Y sin ti no puedo vivir Música Y sin ti no puedo vivir Música 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 Con cariño Música 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 La mano para arriba Música Música Hoy tengo pena en el alma Hoy se irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Los sueños y los sueños de amor Y las anglas han borrado en la arena nuestro amor Y el corazón tapado en aquel árbol se quedó Tomaré para poder olvidarte Tomaré para poder vivir sin ti Sin amor no tiene sentido Un corazón que no me hagas vivir Y sin así Y con las manos van arriba Hoy tengo pena en el alma Hoy se irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Hasta Dios y el Señor llegó Y las olas han borrado en la arena nuestro amor Y ese corazón tapado en aquel árbol se quedó Tomaré para poder olvidarte Tomaré para poder vivir sin ti Sin amor no tiene sentido Mi corazón ya no me hagas vivir Así, así, así Así, así Y también, así, 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 así Y me quedan más lágrimas Y yo, y me quedé Y yo, y me quedé Y yo, y me quedé Sin tu amor nada tiene sentido Mi corazón ya no me haga sufrir así, así Gracias, Tresura Boloña Santo, jiji, 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 gracias